Aquí estaría, es como un VHS, ¿veis? Es como una cinta de vídeo, es como si alguien se hubiese encontrado una cinta de vídeo La está reproduciendo ¡Wow! ¡Tal cual, eh! O sea, completamente sensación de cinta de vídeo Capture de Flag Project, ¿veis? ¿Cómo? Online, offline, online, online Ok, voy a darle al primero Joining server, please wait Hostia, looking for players Hostia, esto es como una especie de... De Doom o Quake maldito, ¿no? Hostia, que suena, eh, tapa Me descargue todo Suena muy duro Looking for players Pero obviamente en este juego Parece ser que en esta cinta nunca nadie se unía a las partidas Sino que eras tú solo contra el mundo Si, mapas muy Quake, podríamos decir, ¿no? Vale, creo que obviamente lo que tengo que hacer es capturar la bandera Y llevarla a mi base Además, este tipo de juego me recuerda muchísimo a Unreal Tournament Yo jugaba mucho a Unreal Y cuando era pequeño Y consistía en esto Coger la bandera Y te la tenías que llevar a tu puesto A tu... A tu zona, básicamente La verdad es que creo que es un modo de juego que se ha perdido bastante Y quedaba muchas, muchas horas de vida Bueno, claro, yo cogí la bandera y me he venido aquí como si nada pasase, ¿sabes? Pero ojo, cuidado, eh Me han puesto aquí como... Bésame mucho Como si fuera Vale Uy, no Ha suena muy raro, ¿eh? Espérate No tengo otro camino como volver, ¿no? Era este mi camino, tú Y vuelvo a repetir No se ha metido nadie en nuestra partida, ¿eh? Estamos jugando solos Obviamente Es un no online Cinta más rara, loco Aparte que el ambiente ya es como... Como raro, ¿no? Se nota como tenso Vale Voy a capturar la bandera Consistía en eso Ok Sencillo, parece Supongo que ahora los acontecimientos van a cambiar Una vez lleguemos a la parte De capturar de nuevo la bandera del enemigo Diría yo Pero Amigos Uy, uy Se ve raro ahí Pero amigos Yo soy buena gente, créanme Uf, ¿y esto? Me hace daño hasta los ojos Joder, me he asustado, ¿eh? Aunque parezca que no es Eso me he asustado, ¿eh? Así Es que aquí Aquello de allí Parece como Como básicamente una persona Pero no, no hay nada Hostia, se me ha metido alguien en la partida Hostia, se me ha unido alguien, ¿eh? Hostia ¡Ja, ja! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! Dios Dame un poco de mal rollo, ¿eh? Hostia, hostia Vale, fantasma Relax Se acaba de abrir una puerta ahí detrás, ¿verdad? Eso no existía antes Hostia, está ahí, está ahí, está ahí No puedo disparar, loco No puedo disparar No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Qué cojones? Vale Todo bien Podría haberle disparado De hecho Uy, súper intenso, ¿eh? Este men No puedo ir Está cerrado por aquí ¿Cómo puede ser que antes Ponte el puente y ahora ya no? Está cambiando el mapa, ¿no? Me estoy rayando el cerebro Es más pequeño ahora No entiendo nada Vale Me queda la última bandera, ¿eh? Es jugando contra un demonio Es lo más normal que le puede pasar a uno, ¿no? Te echas tu partidita online Y te encuentras, pues, con un demonio Que lo único que quiere, no sé La verdad Venderte tamales O algo del rollo Pero Pero está bien, bien terrorífico El men, ¿eh? Coño, Tracer Me acabas de asustar un montón, hija Es momento de pasar por debajo mía Mira el perro Ay, yo qué culpa tengo, ¿no? Behind you Va, venga, bueno Habrá que girarse, ¿no? Ahí está Ahí está el men No puedo disparar Porque No va, no va, no va, no va Ahí, güey, ahí, güey Me mata Stop, what are you doing? Don't move another step Whatever you do Don't delete that flag ¿Cómo has accedido a este juego? Me está hablando el, supuestamente, el desarrollador ¿Me puedes escuchar? Sí, te puedo leer Si puedes leer este progreso Ir al chat y decir algo No, no puedo Espera, no importa No creo que tienes permiso En el chat Solo dispara dos veces Si puedes leer esto Dispare, dispare Dispare Amigo No me van a abandonar aquí Vale, me ha dicho Que no entregue la bandera Vale, así que puedes leer esto Yes Déjame que te explique Se viene, ¿eh? Si tú entregas esta última bandera Los servidores se van a caer Y no podemos dejar que eso ocurra Obviamente He estado trabajando en este proyecto De más de 11 años Y no puedo dejar Que tú, Geo Paradise Básicamente que revientes todo mi trabajo Tú tal vez querías jugar a un Deberías jugar a un First Person Shooter Simple como tú Pero este juego tiene el poder De llevarte a la muerte Eh, supuestamente lo que tiene que hacer Eh, estoy trabajando aún en él Estoy haciendo que esto I'm making this So I can see Estoy haciendo esto Para ver a mi mujer otra vez Pero parece que está Estuqueada en el limbo Igual ya la has conocido No me jodas Que el fantasma De la mujer de este tipo Ella debe Se puede volver un poco agresiva Como todas las mujeres Eso me lo añado yo Pero ella está asustada Y confundida Can you blame her You destroy the record player With the following music I said The music Vale Que al destrozar de la música La he molestado Muy bien Eso se trata de no romper Las cosas de los otros Si tú entregas esta bandera Eh, su alma será libre Pero no podré salvarla Ni traerla de vuelta Por favor Pulsa escape Y cierra el juego Por favor Un carajo Si hemos venido hasta aquí Es para entregar Esa pinche bandera ahí Y ver que es lo que ocurre Amigo La voy a liberar Please don't A tomar por el culo Me da igual lo que me digas Vale Bueno a ver En la vida siempre uno hace de todo Y hoy me ha tocado Hoy me ha tocado Liberar a un demonio Vale Porque estoy viendo Que no puedo hacer nada Bueno no pasa nada gente Hemos liberado un demonio Vale O sea El juego puede haber ido Un poco más allá Pero nosotros Pues oye En nuestra vida normal Pues hemos liberado un demonio Nos apetecía Hemos dicho Oye ¿Por qué no entregamos esa bandera? Que el demonio se libre Oye Que el demonio sea libre ¿Para qué cojones Ese tipo va a querer calmar? No, no, no Que sea libre el demonio Que se vaya a sus anchas Que mata a quien quiera Que perturbe la vida De la gente como quiera Y ahí Hasta ahí llegó el juego Un juego muy Muy extraño Muy al nivel de De ya está Pero parece que lo rompimos No sé No sé Lo rompí Igualmente Para no quedarnos con la duda Voy a volver a abrir el juego ¿Ok? Para ver si el juego en sí Es un poco más Hostia Se ve raro ahora No, pero no Funciona igual Funciona igual Parece A ver Sí, sí O sea He liberado el demonio Liberé el demonio Y ya está Gente Bien, bien Hostia No, no, no No hay nada Hola Hostia Es mejor de lo que pensaba Ahora el juego No tiene nada Lo he cerrado y abierto De nuevo Como un punto exe De toda la vida Supongo que obviamente Habrá guardado la partida ¿Qué cojones? No puedo hacer nada What? Súper extraño el juego Súper extraño Tracer ¿Qué opinas? Tracer está en plan No entiendo nada Pero déjame salir de esta habitación Ahora te abro Bueno chicos Pues Hasta aquí he llegado